Gracias por ver el video. A 1.600 metros de altitud, camino de la Uviñona. Pero bueno, que no me comas la mochila, que te voy a pegar, eh. Venga pa' allá, cañan, quita, no me la babes, que no me babes la mochila. La imbécilanda. Otras dejamos la Casamieres en Puerto Pinos y nos vamos pa' la Uviñona. Ahí les va que es Montañés. Y vamos primero pa' la vega Candioches. Bueno, aquí a la entrada de la vega de Candioches, tenemos una guapa panorámica. La Uviñona. Allá arriba vamos a subir. Uf, qué miedo. Ahí la Uviñona, Cerreos. Aquí el Fariñento, Sierra Galavá y esta preciosa vega de Candioches. A 1.600 y pico. La Uviñona por el paso de los aviones. Vamos así, trapamos un buitín. Mira, está desayunando el chaval. 2,270. ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, vamos a intentar subir por aquí. Una pequeña trepaduca. A ver, si no damos la vuelta vamos por la parte fácil. No, estoy como lo ves, Mari. Ya. Los hoyones ochones. Eso ya es la zona del Estrecho Nuku. A ver cómo lo pasamos. Sí, no, por ahí igual no alcanzas porque tiene un metro veinte de altura igual. Vamos por este que ching de aquí que me parece más cómodo. Sí. Bueno, tras dejar atrás la zona de los hoyones y el Pasués Estrecho, ya vamos ya, aquí vamos a hacer la entrada triunfal en la laiga del Rituerto. Hay que cerreos, aquí los ochones estos, y vamos a entrar en Rituerto. Aquí nos acompaña la pequeña. El río Rituerto. O sea, un río Tuerto. Sequín. Aquí los ochones estos. Ahí el Ronzón. Y ahí la Viñona. Acompañada de su hermano la pequeña. Un poquitín de... Bueno, después de dos horas que nos costó llegar aquí hasta el Alto Collalba Carva, vamos a afrontar la subida a la Viñona. Estamos rodeados de Chobes. Y ahí tenemos el Sialaga, el Tapinón. El nuestro amigo de Cerreos. Toda la mesa y la Tesa. Esa es la zona de la Varia. Y ahora todo para arriba. Aquí ya subiendo el primer tramo. Me ha pisado que está el Camín, eh. Hace años la montaña. Vino mucha gente. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué pararon las señales de autovía? Sí. Para ya vistes que tenemos, eh. Menudo ventanón que tenemos aquí a 2.100 metros. Ahí con torre. Supongo que es la torre. Y la zona de Peña Orniz. Suviñas. Ah, Suviñas, sí. Su Miedo. ¡Wow! Precioso. Vale, y mira qué ventanón tenemos aquí. Aquí, mira. La parte asturiana. Desde los picos de Europa, Peña Santa, quedan solamente 300 metros. Bueno, igual aquí hay que agarrarse un poquitín, pero para no perder equilibrio, eh. Seguí subiendo. ¿Tú crees que la conquistarás? ¿Eh? ¿Tú crees que la conquistarás? Yo creo que sí. ¿Sí? Pues a por ahí. Bueno, por un momento vamos bien. Y este paso, que tira, vaya abajo. Este paso por aquí. Pero bueno. Y vamos allá. Tu paso un poco feo. Mira qué otro ventano hay aquí, Mari. A 2.235. Ya nos queda menos de 200 metros. ¿Estás el pasín ahí? No. A ver aquí. Para arriba. ¿Tú, eh? Mira. Al rededor del río Luna, eh. Sí. Y ese pueblín escondido ahí, eh. ¿Eh? Esa es la zona de Bavia. Sin llegar a las rocas. Mira, esa peña es que tiene un hito. Sí. Sí. Mira, para eso le hace llevar al parado. Bueno, mira ese hito. No hace caudel. Ajá, ajá. ¿Eh? ¿Puede una ventana ahí, caudel? Bueno. A ver, Félix. Se ha acabado, eh. Bueno. Ya casi estamos. Estamos a 2.300. Mira ahora qué guapo se ve allí el siaglavá. Tuiza y Peñacerreos, que ya se ve de juguete, eh. Y solamente son 100 metros los que nos separan de ella, eh. Porque ya hay aneo. Sí, ya hay aneo. Sí, ya hay aneo. Está lleno de mosquitos. Vamos a llegar, sacar la foto y bajar a comer bocata ahí abajo. Bueno, ahora tenemos que ir hasta allí. Aquí por ese cortante de ahí. Mira. Es que me cuento. Qué visto tenemos, eh. Uh. Joder. Mira todo el puerto ventana. Mira el fariñento, Mari. El fariñento, sí. El ferreirúa. Anda, ¿no? ¿Cómo el guía? Sí. Hasta ahí. Ya, atacando el último tramo. Es que ya de los 2.400 ya tengo piedra. Con estos farallones impresionantes. A la derecha, a la izquierda. Aquí a la derecha tenemos el chelagá. Y cerreos. Y esto, bueno, vamos a dejarlo para no liarnos mucho. Aquí todo lo hay de luna. Bahía. Su miedo. El fondo. Ahí vemos el cordón de su miedo. Mira cómo se ve ahí. Tuiza, eh. Una pena aún tener el coche abajo, eh. Ahí, eh. Un coche ahí para hacerla circular. Bueno, sí, también tiene otra frente a la cumbre. Llegamos. Hay otro que está ahí en la sombra. ¿Dónde está ahí? ¿Qué vistes, eh? Mira, hay Peñarruela, madre. Otra de las pendientes. Uuuh. Mira. Todo el valle este. Ahí toda la tesa. Cerreos, la pequeña. Y ahí abajo, al lado del mar. Y ahí es donde hemos estado. El punto geodésico de Peñahuíña. Y aquí todo es todo aquí. La zona de Bavia. Con Cerreirúa. El puerto Ventana. La Peñasovia. Buah. No podemos nombrar tanto. Por fin subimos. ¿Marí? Subimos. Está llena. Está llena hasta arriba. Creo que no vamos a sacar la foto de cumbre con tanta gente. Mira ahí. Vamos a seguir. Bajamos. Hasta otro.